Sobre el partido final, creo que desde el inicio nosotros hemos concedido situaciones de gol para el Castellón que le han permitido ponerse por delante en el marcador de alguna manera que nosotros no esperábamos que hubiera pasado. En verdad que veníamos jugando con una estructura de ataque o tratando de hacer una salida del balón un pelín más corto a lo que estaba acostumbrado en el equipo de estos jugadores y que la adaptación en esos primeros 15-20 minutos antes que natural a lo que es Castal y a lo que es un campo que tiene esta afición y que apreta tanto, pues nos acabamos tanto con errores que permiten al Castellón con ese 12-0 y esos errores fundamentalmente son en parte por culpa a mí, por culpa del entrenador. No he sido capaz de transmitir que en esos 15-20 primeros minutos hay que adaptarse, hay que tener una adaptación al terreno del juego. Nosotros entrenamos y jugamos en terca artificial de manera habitual y venir a un campo de peso natural nos ha pasado factura y creo que nos ha lastrado durante todo el partido. Mi sensación es que si el partido arranca a partir del minuto 20 y a lo mejor nos hemos convenido de otra manera. Aún así, durante todo el encuentro hemos seguido cometiendo errores en salida del balón que han permitido al rival meter más goles y esos errores vienen porque llevo en el equipo, creo que son 9 entrenamientos, 10 entrenamientos y conseguir tener una manera de jugar o querer presionar como hemos presionado hoy y encima sacar el balón, pues no es tan fácil de asimilar. Bueno, seguramente que en los siguientes partidos el equipo va a ir creciendo, esto nos sirve como experiencia para no cometer errores y yo en este caso no cometer el error que he cometido en la primera parte, en los primeros 15-20 minutos que ha sido sonarles dos goles y posiblemente tres al Castellón y desde ahí vamos a luchar para conseguir el objetivo. A pesar de la derrota, el Silla me ha sorprendido porque ha sido un equipo diferente a lo que vienen acostumbrados los rivales de Castellón que además suelen encerrarse, viene plegaditos y luego sale a la contra. El Silla no, el Silla que di al balón, a pesar de que luego ha tenido ciertos errores que lo han podido condenar pero en ese aspecto ha sido un equipo valiente. Nosotros tratamos de ser un equipo presionante, pues primero cuanto más arriba nos digamos presionar para evitar el juego combinativo, en este caso el Castellón, mejor porque más posibilidad ya recuperar el balón y es verdad que David Cubilla es un jugador tremendamente de nivel alto en el juego aéreo y eso nos ha podido condicionar un poco porque cuando presionábamos buscaban sobre Cubilla, se prorrogaba sobre Cristian Herrera, José Rey, desde ahí no han podido nacerlo. En ocasiones, ocasiones de peligro o situaciones de ataque para el Castellón. Pero bueno, si el rival nos acaba atacando con esos balones largos, nosotros lo preferimos a diferencia de que lo haga con pases muy cortos y estamos corriendo como tú bien dices durante 90 minutos de un lado al otro en Castellón, que es lo que suele pasar en este campo. Y con valor lo que he dicho, tratar de detener el balón para generar situaciones de ataque por fuera con extremos laterales que tienen buena situación de uno contra uno, tienen buenas situaciones profundas y centrar con nuevos rematadores en lo que nosotros también vamos a buscar. Y eso es lo que vamos a hacer en el campo en el que estemos. Tengo el que sea Castellón, tengo el que sea en nuestro campo el domingo contra el Levante o en la siguiente visitamos el Torre Levante. Sí, un partit que poden solventar, no tant en el primer quart d'hora, el 3-0 i s'acaba el partit, però com dient sempre, el futbol i més un 2-0 no estan tancats, ells han iniciat de massa riscos i no s'han adaptat al terreny de joc i ho sabien que s'han anat a jugar i hem apretat molt fort ahir de l'inici per a pescar 4-1-11 ahir en zona de tres quarts, ahir si ha sigut, i hem fet dos gols, podríem apretar algun més, hem tirat moltes vegades a roteria i ells cada vegada s'han anat a trobar més cómodos en el camp i han acabat la primera part, un poc millor que nosaltres, una sensació millor, mos tenen mal amb marrons a l'esquena i bé, ells tenen, com havíem dit, de mitad dalt, tenen jugadors de molta qualitat i tenen la sensació que no estaven ajustats com a altres dies, jo ho veia vindre ixe gol i que els ficàvem partint amb el que perdonan la paga com se diu en el futbol i ells mos han fet el gol del 44 i d'estar mos, doncs estar molt vius i en la segona part, doncs nosaltres ixe molt fort una altra vegada, hem tingut quatre accions d'accions de quasi un per un que un Cristian Colobiles ha tirat fora i ells han estat vius, sense fer-nos ocasions de perill sí que donava una sensació que podia passar alguna cosa perquè s'han trobat cómodos, han anat amb una molta gent en dalt i sempre podia haver-hi ese aire, mos podia donar sustos i ens ha tocat patir fins a l'últim minut, però crec que els tenen victòries, a pesar que no estic content i del global del partit, són els que donen valor al equip. Bueno, Mister, a punt de la media parte nos han marcado el 2-1, bueno, decías que sí, luego el que has terminat, la segunda parte ha salido como mucho más vivo, buscar el tercero, pero qué valor has salido en el vestuario para decir, bueno chicos, nos han marcado el 2-1, vamos a salir de esa manera. Hemos apretado un poquito hoy el vestuario porque les he comentado que no había reflejado a mi equipo, no había ese equipo empacado, ese equipo equilibrado, ese equipo que no concede apenas nada y que no me había reflejado en la primera parte, que teníamos que pegar un apretón de rosca, que teníamos que juntarnos más, que teníamos que pensar más en ese balance defensivo que nos ha dado tanto y bueno, yo creo que hemos salido bastante enchufados, podríamos haber sentenciado otra vez, no lo hemos hecho y cuando el marcador va ganando por la mínima, cualquier acción, aunque sea aislada del contrario, también te puede hacer gol. Sí que es verdad que pienso que hemos ajustado ahí bien con el cambio de marc, cuando entró Marc Castéis hemos ajustado por el tomas en el centro del campo y bueno, se ha convertido el partido en que podíamos sentenciar en una contra o que ellos en alguna acción nos pudieran hacer, pero yo creo que al final, no sé si es la cuenta, pero unas 20 acciones de tiros hemos cedido y ellos realmente, pues nuestro portero apenas ha intervenido, aunque sí que no nos hemos importado. Sería, en cuanto a ocasiones ha sido un poco parecido a lo del día de Paiporta, ¿no? A pesar de meter tres goles, el Castellón ha podido prácticamente rematar el partido delante muchas veces, pero ya sea por fallo de jugador, de portero o de Fortunio, al final, se ha tocado sufrir hasta el final. Sí, lo que decimos, hay partidos que tiras seis veces y metes tres goles o cuatro o dos y hoy con el caudal ofensivo que hemos tenido, pues nos ha estado en el acertado cada portería y aún así hemos venido tres goles. Lo que, si vemos la parte positiva, este tipo genera en muchas ocasiones y eso es un valor también importante que tenemos que, tanto de robo contra el sitio con una acción combinativa, con una acción balón o balón o balón, tenemos bastantes registros a la hora de generar ocasiones, como gente de cálida de arriba, lógicamente, y yo qué sé, hoy si estamos acertados de hablar de un partido incierto, hablaremos de una goleada. Entonces, pero esto es la grandeza que tiene este deporte. Y, claro, ¿de qué? ¿Te preocupan de...? No, se le ha subido el gemelo, lo he comentado, lo dices, que hoy estaba un poco alto, se ha secado bastante y se le ha subido el gemelo. Entonces, pues, hemos cambiado, estaba un gemelo. Muy bien. Ahora vamos de goleadas y una vez la acción, a pesar de ser un partido en tres semanas y tal, la entrada de hoy en Castalesio fue francamente buena. Increíble. Yo, hoy, bueno, es que es toda la semana, pero lo de hoy, yo tenía esa incertidumbre, hemos vencido el partido con la afición más tarde, porque a nosotros nos beneficiaba jugar antes, eso lo tiene que saber también la afición, pero esta afición es ese jugador número 12, entonces contamos con él para hacer cosas como la de hoy. Y, bueno, yo creo que ha habido una entrada por encima de lo esperado y, sobre todo, por lo que hablamos, hay una comunión tan grande en estos momentos entre afición y equipo, que en los momentos que hemos pasado hoy malos, la afición ha estado a nuestro lado. Les doy las gracias porque eso ha sido el aliento que nos ha dado para que, en esos momentos más dudativos que hemos tenido, pues ayudarnos a sacar la victoria y les doy las gracias porque no es lo mismo contra ser los jugadores en esos momentos difíciles, con Silvidos, desde la lado, como ha reaccionado el público, ha sido cantando, animando y dejándose la garganta por nosotros. Y aquí, pues, un doce para la afición. Si no me caen las cuentas, quedan cinco jornadas. ¿Qué premisa hay en el vestuario? ¿Cuántas? Quedan siete ahora. Nos quedan cuatro partidos en casa y tres fuera. Yo he incidido en que, ya lo vuelvo a impedir, que nosotros, Castalia es nuestro pasaporte al campeonato y al posible, ojalá, ascenso. Y así lo voy a hacer, entender a todo el mundo, plantear todo. Hay que, claro, si ganamos cuatro partidos en casa, yo creo que con muy poquito que ganamos nuestros partidos de fuera, quedaremos campeones. Hay que ver, como hoy, que nos ha tocado sufrir y aún vamos a tener que sufrir más. Entonces, pero Castalia es nuestro estadio, nuestra casa, como canta la canción. Y, bueno, pues, que siga este binomio, que siga, ojalá que hablemos la Liga, venciendo todos los partidos. Porque somos el equipo con más afición de la tercera división y eso tiene que ser nuestra fuerza. Se ha puesto de cara muy pronto, dos a cero, pero que, con lo cual en la primera parte han entrado ciertas dudas, pero bueno, que al final se ha sacado. ¿Cómo se ha habéis sentido durante el transcurso de todo el partido? Bueno, las sensaciones, hemos empezado muy fuertes, ¿no? Hemos materializado dos goles. Hemos tenido, yo creo que infinidad de ocasiones, ¿no?, para ampliar una ventaja mucho mayor. Nos han hecho ese gol ahí de, casi de la nava, nos han hecho el gol. Y, bueno, hemos ido al descanso, hemos salido a la segunda parte. Hemos tenido también ocasiones. Ellos han tenido también posesión, pero, bueno, ha sido un partido disputado y que no nos podemos relajar, ¿no? Hemos hecho el tercero al final. Pero, bueno, el equipo ha competido bien y nos ha relajado y yo creo que estos tres puntos nos han venido bien. Un partido miércoles, entre semana, Castallan, así. No ha sido la mejor entrada de la temporada, pero ha respondido. Decía el míster que incluso se esperaba menos público. Agradecidos, ¿no?, de la plantilla al Castellón, al aficio. Por supuesto, ¿no? La entrada para mí, ojalá haces en todos los partidos mínimo así, ¿no? Yo he visto bastante gente y animando, ¿no? Que aquí esto se nota, ¿no? De nuestra afición viene y anima. Y la verdad que no podemos pedir más, ¿no? Como defensa, viendo el imperio que tiene, por ejemplo, Cristian, ¿no? A la hora de que siempre está buscando gol como defensa, ¿qué dirías tú que es lo más peligroso para las defensas en cuanto a Cristian? Bueno, Cristian es muy vertical, ¿no? Y, bueno, pues el balón siempre está pensando en desbordar, secundar con una pared o con construcción para hacer gol, ¿no? Y nos está aportando mucho, ¿no? Porque genera mucho peligro. Arturo, a ti como defensa, tu faceta en teoría es que no metan goles y, precisamente, los de un partido si no estamos acostumbrados a ver ese Castellón sólido que veíamos. ¿Qué le está fallando a Castellón? Porque antes era al revés. Me metíamos pocos goles, pero no recibíamos. Ahora parece ser que es al revés. Sí, bueno, pues no han tenido otras ocasiones, ¿no? A veras. Y de la nada, por fin, nos dan un balón ahí tonto y nos dan medio para adentro, ¿no? Ya sabemos que no nos podemos relajar, ¿no? Y este año ningún equipo, ningún único flojo, ¿no? En la categoría. Es una escena que está bastante competida y sabemos que no nos podemos relajar. Es cierto que hemos encontrado a los bolitos y es algo que a corregir, ¿no? Pero en un amplio campo estamos haciéndolo bien y yo creo que nos generan medio poquito. Te ha tocado bailar con dos vosotros de Roberto, ¿eh? Al final lo has cumplido bien. Sí, la verdad que ellos ya, sobre todo, en la segunda parte, ¿no? Ha acumulado mucha gente arriba, gente rápida y corpulenta y, bueno, yo creo que hemos solventado todos los balones que nos han ido de pie, que hemos solventado bastante bien y hemos hecho un partido competitivo y hemos recalcado unos tres puntos que nos valen mucho.